Música En este video vamos a hacer un test de capilaridad para este sustrato con el objetivo de dos cosas Una es saber cual es el poder de capilaridad o cual es la altura maxima que pueda alcanzar nuestro sustrato En el caso que ya la hayamos determinada si es que es capaz de subir el agua hasta la altura que uno ya determinó Y punto 2, cual es el tiempo mínimo que demora el agua en subir por efecto de capilaridad para poder regar plantas Antes de comenzar con el video quiero señalar dos cosas muy importantes Este es un proyecto ejecutado por la Universidad de Chile y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria Y dos que va conectado con lo primero es que en la descripción de este video ustedes van a encontrar dos links principales Uno de ellos que los va a redirigir hacia mayor información acerca del proyecto Y dos, van a encontrar una lista de reproducción de todos los videos que se realizaron para este proyecto en particular En este video lo que les quiero compartir es el momento exacto en que nosotros tenemos que echar a andar un riego por medio de capilaridad Para que el agua llegue a las raíces antes de que ocurra un proceso de estrés hídrico Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando hacemos un riego convencional, subterráneo, riego subterráneo como está aquí O un riego por goteo, nosotros vamos a tener certeza de que entre los 5 a 10 minutos vamos a tener el agua en las raíces Pero cuando regamos por medio de capilaridad, ese proceso no lo tenemos, no tenemos certeza de que los primeros 5 a 10 minutos Normalmente el proceso puede tardar días o puede quizás tardar algunas horas, pero es muy raro que tarde algunas horas Por ejemplo, para el caso de un sustrato que elaboré, tenía que regar 15 días antes Entonces hay que sincronizar la demanda del cultivo, hacer una aproximación de cuándo va a ser la demanda de este cultivo Y regar antes de eso para que el cultivo no se estrese debido a, en este caso, por falta de agua Entonces es importante hacer esa sincronización con el objetivo de poder ahorrarnos costos más que nada relacionados al riego A la mantención, a la mano de obra involucrada, entre otro tipo de cosas Entonces lo que vamos a hacer es a calcular, en este caso en particular, para este tipo de sustrato Cuánto es lo que se demora en subir el agua Y por ende, poder determinar el momento que tengo que colocar riego Por ejemplo, si mis estimaciones dicen que yo tengo que regar el sábado estos cultivos Antes de que entren en estrés hídrico o en el umbral de riego como tal Entonces yo sé que, por ejemplo, si se demora el agua en subir unos 5 días Tengo que estar, si es sábado, tendría que estar regando aproximadamente entre el lunes o el martes Para que el agua que yo estoy aplicando acá llegue a la superficie Pero aquí también hay otro problema que tenemos que añadir a todo esto Y es, ¿cuánto es la cantidad de agua que voy a necesitar para que esa lámina de agua por medio de capilaridad suba? Que esa es otra cosa que hay que tener en consideración Y aquí lo que ustedes pueden ver es un instrumento sencillo y casero para poder estudiar el ascenso capilar Y les voy a mostrar más en detalle cómo lo construí Esto es bastante sencillo Nosotros tenemos botellas que las tenemos que tener a la misma altura que en este caso que la cama alta Y para unirlas yo le coloqué cinta de invernadero Que se ocupan cintas de invernadero para poder reparar plástico que se hayan roto ¿Por qué? Porque tiene filtro UV y así permanece más tiempo la unión y lo podemos ocupar en otros tipos de estudios Acá aproximadamente a la altura donde también ocurre una suerte de drenaje en la cama alta Coloqué un agujero y a este le coloqué otra cinta Con el objetivo de que permitiese por un lado que drenase el agua Y por otro lado que permitiese evitar la evaporación excesiva de agua en esta zona Aunque da lo mismo en verdad pero igual es bueno tener aquí una cinta para eso Y por último y una de las cosas más importantes es que hay que hacerle agujeros a esto Hay que hacerle agujeros, agujeros grandes como ustedes pueden ver ahí De la mitad del tamaño de un... de nuestro dedo meñique por ejemplo Y con estos agujeros para poder colocarlos en un recipiente con agua en este caso Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle el sustrato Este sustrato tiene que estar seco Aquí lo que tenemos nosotros es el sustrato seco Este sustrato lo tenemos que colocar idealmente con una rejilla grande Con el objetivo de que caigan lo menos de piedras posible En este caso las piedras son bastante grandes las que tienen en algunos casos Entonces tenemos que evitarla, que entre piedras pero no tanta Entonces nosotros vamos abregando en este caso nuestro sustrato Ahora esta es una de las formas, hay otra forma que es usando esto Entonces este como especie de colador Entonces así cae menos sustrato En este caso adentro Entonces como ven estas piedras grandes no conviene mucho porque va a afectar al proceso de... De capilaridad Y vamos a tener una lectura muy errónea Si son muy grandes las piedras Una vez que hayamos llegado a la mitad Lo que vamos a hacer es lo siguiente El procedimiento de llenado aquí fue bastante sencillo De hecho como es un ancho de 70 centímetros Eso permitía de que la persona pudiese entrar con una carretilla de 60 litros y empezar a llenar Una llenada de 60 litros permitía generar una altura de 25 Y así se fue llenando Y cuando se llegaba a los primeros 25 se fue pizoneando Pero además cuando uno iba pasando con la carretilla cargada Ya eso era un peso que iba apisonando en este caso la primera capa del sustrato Que es una de las más importantes La que va a permitir que suba el tema por la capilaridad Porque si no ocupamos esta forma, si no apisonamos Entonces lo que va a ocurrir es que la capilaridad va a ser menor Entonces para eso yo ocupo uno de estos palos Y voy apisonando poco a poco Y después sigo rellenando Hasta que llego acá, apisono de nuevo y después hasta el final Ok, aquí ya tenemos listo esto y ahora vamos a probar como queda junto con la cama Entonces como pueden ver aquí esto quedó a ras Entonces ahora vamos a colocarle agua a este sistema Bueno, uno ve esto y dice se va a caer, obviamente Entonces para poder evitar eso nosotros vamos a hacer lo siguiente Bueno y aquí lo que ustedes pueden ver es un pilar firme Y aquí vamos a colocar un pocillo donde Bueno y en esto nosotros vamos a hacer la instalación Aquí vamos a colocar el plato donde se va a llenar con agua Aquí colocamos nuestro sistema, lo tomamos siempre desde la base Y con un alambre idealmente lo amarramos Con el objetivo de que esto pueda pasar un perro, un gato, lo que sea Y no va a caer ¿Ven? Entonces ahí queda bastante firme Y lo último que tenemos que hacer es agregarle agua Cualquier tipo de agua Y lo más importante es que tenemos que marcar el momento, la fecha y la hora en donde hacemos todo esto Y generar una pequeña capa de agua, es decir, del tamaño de un dedo Aquí está con el tamaño de un dedo Y a partir de eso nosotros vamos haciendo las mediciones Cuanto se demora el primer día, cuanto se demora el segundo día, el tercero y así Hasta que llegue a la parte de acá arriba Y normalmente una vez que llegue a esta zona de acá Ese vendría a ser el tiempo que se demora en subir el agua Hasta llegar a la zona de las raíces Ya que en esta parte de aquí, bajo los 5 primeros centímetros Es donde están las raíces que absorben el agua en este caso Entonces ahí me indicaría Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me va a decir que cuando yo aplique agua Una cierta cantidad de agua que genere una lámina de agua que vendría a ser de un centímetro aproximadamente Lo que va a ocurrir es que a los X días, a los 5 días, a los 7 días Voy a tener esa agua en mis raíces Ya ha pasado un día y ha subido esto Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuánta altura alcanzó Aquí alcanzó 26 centímetros ¿Qué quiere decir? De que llegó al primer centímetro del sustrato fértil en este caso Nosotros necesitamos que llegue hasta acá Posiblemente en un día llegue, al siguiente día llegue como a esta zona justo donde se desarrollan las raíces Que es lo que nosotros necesitamos Que lo que hice yo, simplemente lo que hice fue agregar un poco más de agua Simulando nuevamente un riego Entonces lo que va a suceder es que ya va a subir más agua Y ya han pasado unos 3 días y ya ha alcanzado una altura de 42,1 centímetros Entonces ya ha alcanzado la zona de desarrollo de las raíces Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo ayer, en este caso a las 48 horas Vi que midió 37,5 Pero lo dejé, no le agregué agua Igual el agua ha subido esta cantidad De 37,5 a 42,1 centímetros Sin estar regando Ahora vamos a volver a regar y posiblemente mañana Vamos a encontrar el agua aquí O en este caso, aquí o acá, arriba Entonces agregamos lo último de agua Y dejamos esperar Y ya han pasado 5 días y ya ha llegado O ha cubierto aproximadamente el 80% de toda la superficie Es decir, el agua ha subido sin ningún problema Y solamente aplicando 3 riegos a esos 5 días 3 riegos de aproximadamente una capa de 1 centímetro de agua Y ha llegado a esto Entonces aquí tenemos 55 centímetros aproximadamente Hace unos 3 días atrás Estaba en 42,1 que vendría a ser como por aquí Al día de ayer que no lo vine a ver De haber estado como entre 48 y 49 Y ahora subió a 55 Y para terminar, considerando un riego las 24 horas Y una lámina de agua de aproximadamente 1 centímetro Las 24 horas en el día El tiempo que se demora en subir el agua Por efecto de capilaridad En este caso, en este sustrato Desde 4 a 5 días promedio Entonces eso tanto es muy importante tenerlo en consideración Porque a partir de ahí Nosotros podemos determinar Cuál es el tiempo mínimo En que el agua sube por efecto de capilaridad Y cuál es el tiempo máximo Que se demoraría Y que eso se va a ver en otro vídeo Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es estimar por un lado Cuándo va a ser el momento del riego Y eso se puede adelantar Por ejemplo con el umbral de riego Hay umbrales de riego que es de un 30% Regar cuando la capacidad de campo disminuye un 30% Eso es subjetivo Y se va ajustando En función de las condiciones de clima De suelo, de planta en particular Y ahí uno puede determinar Si nosotros tenemos que regar Al quinto día Y en realidad Se demora 5 días en subir el agua Entonces vamos ajustando Ese umbral de riego también a eso Normalmente tendría que ser menor Es decir Al umbral de riego del 20% Ahí habría que regar Entonces Asumiendo que el umbral de riego Vendría a ser un 30% Para el cultivo como tal Entonces así nosotros Podemos programar Este concepto de Riego que lo vamos a ver En otros videos Y antes de terminar Quiero volver a recargar Que en la descripción De este video Ustedes van a poder encontrar Dos links principales Uno de ellos Que lo redirigirá Hacia mayor información Acerca de este proyecto Y lo último Y lo último es Una lista de reproducción Donde podrán encontrar Todos los videos Relacionados A todo lo que se está haciendo En este proyecto en particular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!